¿Cuál fue el acuerdo entre Marandú y Eliproda? Y de momento ese nodo lo que hace es dar banda ancha a dos puntos wifi que hay en Itambeguazú que son dos plazas, que es la cobertura de la plaza, Marandú tiene que dar allí la provisión de internet a las plazas, a los CAP, a los destacamentos de policía, a las escuelas, es algo que está en el desarrollo. Pero a su vez estamos avanzando en la instalación de la red multipropósito Eliproda en la construcción de las casas, también los pliegos de licitación contemplaban la instalación de los ductos del tritubo por donde va a pasar, eso está instalado. Y estamos ahora en las tratativas con Eliproda para firmar el acta de acuerdo complementaria para empezar este despliegue de fibra óptica. Y así estamos en los últimos acuerdos. Marandú hizo un acuerdo con una empresa privada, con QTI, que es la sociedad anónima, que es la que se encarga hoy de hacer el tendido de fibra en la provincia, que son los que van a realizar la inversión para hacer este despliegue. O sea que estamos en estos días charlando algunas condiciones de exacta de acuerdo para empezar el despliegue. O sea que si esto avanza adecuadamente, ya en los próximos días, estamos hablando de septiembre, estaríamos iniciando las obras para que se pueda montar esa red multipropósito en Itambeguazui, que así se pueda contar con todos los servicios de telecomunicaciones.